Hola, soy Fernan de Díaz, soy cocinero, aunque todo el mundo diga que no, yo sigo siendo cocinero. La gente, que soy un científico, que soy un filósofo, que soy un artista, yo soy cocinero que dialoga con otras disciplinas para aprender sobre todo. Hay muchos días al año que Ferran de Díaz no existe, existe Ferran, porque me encierro allí en Calamonlló y tal, entonces sacamos a pasear a Ferran de Díaz unos días al año y bueno, unos días diseñar mejor y otros días pues estamos un poquito más cansaditos. El Bulli Ferran de Díaz, sin duda alguna, ha sido importante para la marca de gastronomía en España, como han sido otros amigos, otros colegas, pero sería de falso modo de estonerar. No, 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 no procuro ser bastante claro, pero normalmente no procuro estar todo el día diciendo, oye, es que tengo cuatro y tres causas, es que tengo no sé qué, lo para que si me preguntan, no tengo que decir, ¿no? Normalmente no tengo coche, voy vestido normal, no soy un tío raro, una gran parte del dinero que hemos ganado está en la fundación y la otra muy fácil, yo cuando me retiré fue porque tenía los recursos para retirarme, pero soy una persona que no tiene ni yates ni cosas caras, vivo como una pareja que trabajan los dos y tienen un buen sueldo, pues yo vivo igual. El lujo es lo que te viene de ganas en cada momento, el lujo puede ser un creo caviar o una sardina. Hoy vamos a la tajita de enfrente, pues seguro que conemos muy bien. Yo soy un cliente muy agradecido, porque sé lo duro que es ser cocinero, entonces, gracias a internet, pocas veces me equivoco cuando veo a un restante, porque lo que miro son las fotos, ¿eh? Yo esto es fácil, viendo, no los comentarios, que no los leo, viendo las fotos de TripAdvisor o de Google, tal, 99% acertaré a ir a un restaurante. Siempre es que me dedico a esto, me dedico a cocinar y si no sé, hay veces que no, ¿eh? Por ejemplo, una fritura, una fritura, ostras, con la foto puede ser muy bonita y después, cuando la coméis, que no, no, pero bueno, después hay detalles, ¿no? Como aquello que te ponen en una fritura con dos hojas de lechuga, y dices, bueno, no sé qué haces las hojas, dos hojas de lechuga, ¿no? Recordando siempre que vengo de una familia trabajadora y que soy un tío normal. Unas angulas con tartufos, unas angulas con trufas blancas de las cosas más mágicas del mundo. Muy orgulloso, me gustaban, me gustan los bollicados, pero muy orgulloso, ¿eh? Muy orgulloso, hombre, de pequeño, de pequeño, desde los 10 años que comía bollicados. No como cada día, yo no me quiero morir, y si me muero, rápido, entonces ni cenar ni poñetas. Adiós y rápido. ¡Gracias por ver el video! Gracias.